En entrevista para Cápsulas Informativas, Eduardo Tenorio Gómez, director de Entérate, la primera revista científica especializada en ciencias de la salud, presentada en la ciudad de Pachuca, nos habla de esta publicación, la cual tiene como objetivo informar a los lectores de una forma práctica las diferentes innovaciones en materia de medicina, al igual que opiniones de expertos hidalguenses de reconocido prestigio nacional e internacional sobre educación médica. La revista Entérate es una revista de salud, una revista médica, una revista que finalmente tiene contenido de artículos médicos, pero por doctores de Hidalgo. Leer la revista es como leer de pronto una consulta médica de manera, nos dan esos artículos, pero de manera coloquial, con lenguaje coloquial. Los invitamos a que busquen la revista Entérate en los consultorios médicos, en las clínicas particulares. A partir del 20 de abril va a estar la distribución. Los invitamos a que la busquen, a que se informen, a que se encuentren dentro de ella.